Las lluvias registradas la noche de este miércoles dejaron estragos a su paso. Pocos minutos bastaron para que las tuberías colapsaran, provocando inundaciones en varios puntos de la capital. Residentes de la colonia Santa Lucía son de los más afectados, quienes observaron impotentes como la fuerza del agua irrumpió sus casas. El Eudoro Ala sostiene que fueron momentos angustiantes para decenas de familias que lo perdieron todo. Solo tuvieron oportunidad de poner a salvo sus vidas. Así nos narran lo sucedido. Bueno, en la casa están las dos mascotas. Es que no se puede. Aquí trata usted de sobrevivir usted, pues. Y allá las camas, el televisor, las cosas, las computadoras. O sea, yo no vivo acá, vivo allá. Allí definitivamente todo eso se arruinó. Es tan, tanta la situación que buscando en mi casa ropa para cambiarme ahorita en la mañana. Si no hay nada seco, todo está mojado. Un zapato, tampoco. Si no hay, no hay. Todos están. Y a saber dónde están. La corriente de agua arrasó con todo lo que encontraba botando puertas, muros y ventanas. En las casas quedó marcado el nivel del caudal que superaba los dos metros de altura. La familia de Miguel Gutiérrez es otra de las afectadas. Todas sus pertenencias se encontraban dispersas. Muebles y electrodomésticos fueron destruidos o quedaron inservibles. Incluso, sus alimentos fueron llevados por el caudal. Acá como se puede ver las líneas, hasta dónde llegó el agua, todo está dañado. Las puertas se arrancaron, se metió el agua todo. No tengo puerta acá tampoco. No hemos dormido porque, por la inseguridad. Todo es un desorden. Esto nosotros ya lo recogimos. Estaba tirado en el suelo. Estamos viendo a ver qué podemos recuperar de lo poco que ha quedado acá. Los representantes de cada familia denuncian que las inundaciones fueron causadas por una barrera de protección que ha sido ubicada a la entrada de la colonia donde se están realizando los trabajos de mitigación, ocasionando que los flujos de agua de las canaletas desemboquen directamente a la calle principal. Si eso no lo quitan, hoy en la noche si llueve, volvemos a pasar esto. Y hay un responsable, pues. Hay un responsable. Aquí no es cuestión de que es el invierno. Como nosotros ya nos hemos quejado antes que por la construcción que están haciendo de la cárcava, han desviado las aguas para acá, ¿verdad? Primero que nos quiten ese problema para que no se llene. Las familias afectadas esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que el invierno apenas comienza y este problema se puede repetir durante las próximas noches. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!